Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Object Mattergrounds Y esta vez vamos a hacer un gran especial de un año de Object Mattergrounds Y gracias a todos ustedes que nos están viendo Les pedimos por favor que le den like acá abajo Y que comenten hashtag Feliz Cumpleaños Object Mattergrounds Y eso es todo lo que quería decir Gracias a todos